Entre el 22 y el 29 de septiembre se está llevando a cabo en el municipio de Sonzón el 24º Festival de Teatro Caña Brava. Para el presente año el Festival de Teatro del municipio de Sonzón fue uno de los ganadores de la convocatoria de concertación departamental. Muy contentos con esta nueva versión, esta versión del Festival de Teatro Caña Brava que va a venir más recargada que nunca. Talleres, obras de teatro, conciertos de apertura y de cierre. Entonces este año, como se dice, vamos a tirar la casa por la ventana. Todo esto también es gracias a esa convocatoria de concertación departamental con el Instituto de Cultura, las alianzas que se generaron entre la municipalidad, la alcaldía municipal y la Escuela de Teatro Lucía Javier. Entonces vamos a hacer posibles de que este año sea la versión número 24 con grandes agrupaciones, no solamente de talla nacional sino también internacional. Entonces vamos a hacer una muy buena acogida por parte del festival. Estamos invitando a toda la población sonzoneña, a toda la población que nos visite por esa semana del 22 al 29, para que disfrute no solamente de las funciones de las obras de teatro, sino también de cada uno de los conciertos de apertura y de cierre que van a estar de locos. Esta nueva versión del festival llevará por lema las artes escénicas como un escenario estético, educativo y cultural, patrimonio inmaterial de los sonzoneños. Vamos a tener una parte académica, tenemos la parte técnica del teatro, luces, sonido, escenografía, tenemos la parte de la dramaturgia, tenemos la parte del maquillaje artístico, tenemos la parte de clown e improvisación teatral con grandes maestros. Entonces para nosotros es muy gratificante poder hacer esta nueva versión del festival de teatro Caña Brava en Sonzone. Esperamos que toda la comunidad se acoja a esta programación, que asista, porque son eventos muy importantes, son eventos muy especiales, que se han venido pues trabajando con el apoyo de Juan Diego Ramírez, quien en este momento pues él está manejando un grupo independiente de teatro en el municipio, pero que nosotros nos articulamos con él desde la administración para llevar a cabo pues este magno evento. Entonces es una articulación de diferentes dependencias y no es pues esperar pues que toda la comunidad asista y se integre entonces a estas obras y a estos eventos que en realidad son muy importantes para el municipio. La programación de este festival puede ser adquirida en diferentes lugares del municipio, entre ellos la Casa de la Cultura, el Centro de Convivencia y la Ciudadela Educativa, al igual que en la página de Facebook de la Escuela de Teatro Lucía Javier.